¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti No voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa la hermana amor De ese tiempo es al azar y ya sé que Sol de sol Yo que pensé No me iría replicando Del vuelo de toda la vida, pero Hoy entendí que no es suficiente Para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti No voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti No voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti No voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy